Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos compartiendo con ustedes lo que es una nueva emisión de este canal de YouTube que está comenzando sobre los temas paranormales, de interés, temas relevantes, espirituales, temas que van más allá de lo que vemos a simple vista, el mundo supersensible o supersensitivo, que va más allá de nuestro nivel de conciencia, que solo algunos pocos han alcanzado a percibir ese mundo sutil, esas manifestaciones energéticas. Aquí hablaremos, trataremos temas que abarcan relevancia e importancia, que tienen correlación exacta con nuestros hermanos del cosmos también y como también con la actualidad, lo que está pasando en el mundo y a qué se debe, que hayan diferentes cambios climáticos, a qué se debe de que haya tanta dualidad en este planeta, tantos conflictos, tantas guerras y enfermedades nuevas que aparecen, ¿no? También denunciando la presencia de los chemtrails, los aviones químicos que nos fumigan a diario, tema que es muy relevante e importante, que está dentro de la agenda oculta, de la agenda illuminati, la agenda oscura, de estos seres que han venido a corrompernos, manipularnos y controlarnos, controlar nuestras mentes, para así tener el poder absoluto sobre nosotros y de esa manera poder desviarnos de nuestro centro, de nuestro camino, que tiene que ser el camino de todos, en realidad el camino hacia la luz, hace un despertar de conciencia verdadero. La humanidad está atravesando grandes cambios a nivel físico, de la tierra, a nivel magnético, de los polos, a nivel personal, individual de cada ser humano, estamos cambiando, nuestro nivel molecular está cambiando, nuestra vibración está cambiando, la dualidad se está acentuando cada vez más, ¿no? Se potencia el bien, por un lado, se potencia el despertar de conciencia y por otro lado se potencia lo contrario, lo negativo, lo oscuro. Estas dos energías están confluyendo en una gran lucha que llevará como consecuencia a un equilibrio, en algún momento va a llegar el equilibrio entre la energía yin y la energía yang, que ahora están desequilibradas totalmente a nivel cósmico-planetario, ¿no? Estas energías tienen que complementarse para poder llegar al despertar de conciencia. O sea, que tiene que haber un balance equilibrado, energético, para que nosotros logremos despertar nuestra conciencia hacia un mundo mejor, hacia una nueva realidad, una nueva conciencia. Y nada tiene que ver con los movimientos New Age, ni con nada de eso, sino que tiene que ver con el empoderamiento del ser, el ser en conciencia, el ser consciente, el homus galacticus. A eso vamos, al hombre de las estrellas. Estamos en momentos de dar un salto cuántico, dimensional, muy importante, algo nunca antes visto, algo nunca antes vivenciado por esta humanidad, nunca antes la humanidad ha vivenciado estos cambios tan drásticos, así como está sucediendo en todo el mundo, ¿no? En parte tienen que ver influencias internas del planeta y en parte tienen que ver influencias externas al planeta, como es el acercamiento del planeta ajeno, o intruso, a Genjo, Nibiru, Planeta X, como quieran llamarlo, y cada vez está más cercano a nuestro planeta y está generando un gran jaleo a nuestro eje geomagnético, causando un gran desequilibrio a nivel de ecosistema y causando terremotos, tsunamis, tornados y cambios climatológicos muy importantes. Esto también se debe a influencias del ser humano y de otros seres que manipulan a la raza humana, que están detrás, que a través del proyecto H.A.R.P. y Blue Beam están controlando el clima controlando el clima con armas atmosféricas, armas climáticas. Estas armas emiten microondas a las capas superiores de la atmósfera provocando, y a las capas inferiores del embolaje, por ejemplo, a la magnetófera, causando todos estos desequilibrios ecológicos, causando todos estos fenómenos de alguna manera que son incomprendidos por muchos, pero tiene toda una explicación. En Alaska, en la década de los 70, se instauró un proyecto llamado H.A.R.P. Este proyecto contaba con hacer una guerra climatológica por una posible guerra contra la URSS, las potencias de Estados Unidos y Rusia también. Ambos tienen armas climatológicas y se atacan mutuamente. O sea, es la oscuridad luchando contra la oscuridad. ¿Por qué? Les explico acá brevemente. En la oscuridad hay conflictos entre ellos. ¿Por qué? Uno quiere siempre estar por el ego, estar más arriba del otro, ser más... pisarle la cabeza de una manera al otro. Aunque sean lo mismo, sean los dos bandos oscuros, ellos lo que buscan es desestabilizar el planeta. Tienen una agenda bien elaborada, ¿no? Digo, a simple vista, o sea, lo que muestran los medios son enemistades, pero en realidad son aliados. O sea, es como tapar el sol, querer tapar el sol con un dedo. Imposible, ¿no? Ellos tratan de... de tapar nuestros ojos para no ver lo que hay detrás del velo. La realidad. ¿Cuál es la realidad? Que juegan con nosotros, experimentan con nosotros. Somos como conejillos de India, en cierta manera. Para ellos. Pero también está al lado positivo. Y acá va el mensaje que los hermanos del cosmos hacen llegar. Que es un mensaje de empoderamiento. De... de revolución interna. De cambio interno. Para poder despertar nuestra conciencia y empoderarnos. Y así, poder sacar a la luz todo esto que se está sacando de la luz. Porque cada vez hay más gente despierta y se está sacando de la luz más cosas, ¿no? Nos esconden cosas, nos mienten cosas. La NASA, la NSA, la CIA, el FBI, todos los gobiernos, los que están detrás de los gobiernos, están escondiéndonos lo que saben. Están escondiendo el conocimiento que es de la humanidad. Están escondiendo pruebas fehacientes de la vida extraterrestre en otros... en otros planetas cercanos, como en Marte. Marte, por ejemplo, no es rojo. Marte, el uso de construcciones y hay vida en Marte. El uso humano ha llegado a Marte y ha puesto colonias en funcionamiento. Esto es de la década de los 80. También en la Luna hay construcciones y hay bases lunares foráneas. Foráneas. a cambio de tecnología a cambio de tecnología como el harp, como el blue bean y otro tipo de tecnologías bélicas que se usaron para después hacer conflictos bélicos y guerras mundiales. Se crearon guerras mundiales y todo eso. todo esto se sabía ya desde hace tiempo. O sea, no solo son unas familias selectas las que nos dirigen, sino estos seres que están controlando y manipulando cada rato la mente humana para que nosotros perdamos nuestra fe en nosotros mismos, para que nosotros perdamos nuestro poder y sigamos religados a la Matrix que es esto, holográfico, es un holograma muy bien perpetrado en el cual nosotros somos los conejillos de India de alguna manera que alimentamos esa Matrix porque le cedemos poder, le cedemos nuestra energía, nuestro don sagrado. Desde pequeños nos han enseñado religiones, dogmas creencias que nos han mantenido sin discernimiento, sin poder discernir en conciencia si esto está bien o está mal. O sea, nos han hecho todo un lavado de cerebro desde muy pequeños. Y esto ha llevado a que el planeta Tierra se vea tan enfrentado entre sí mismo, tan convulsionado por todo lo que está sucediendo a nivel cósmico-planetario, ideológicamente crearon ideologías, capitalismo, comunismo, etcétera, teología, etcétera. diversos sistemas y dogmas para que nosotros durmiéramos directamente durmieron, nos mecieron con un cuento y nos durmieron con un cuento. el cuento es las religiones, los sistemas políticos, los sistemas toda índole, el sistema en sí es una mentira porque a nosotros mismos nos sistematizaron, nos estructuraron de esa manera para que fuéramos sumisos. hay un dicho que dice un famoso filósofo que dice cuando el pueblo más ignorante es, más manipulable es, cuando el pueblo menos conocimiento tiene, más ignorante es, más fácil de controlar y manipular es, o sea, estamos ya en una época de despertar la conciencia, ya es hora de empoderarse en la divinidad que nosotros somos, la divinidad que se encuentra dentro de nosotros, no está afuera, o sea, buscamos afuera muchas veces en lo exterior buscamos algo que agarrarnos, agarrarnos de alguien, de un personaje, de un gurú, de un chamán o de un líder religioso, en vez de empoderarnos, empoderarnos, ¿cómo es el empoderamiento? es ir dentro de nosotros mismos y ver con conciencia con amor, lo que somos y aceptarnos, ahí estaremos empoderándonos y asumiendonos como una raza evolucionada, una raza que realmente despierta en conciencia, o sea, si sin empoderamiento sin empoderamiento no lograremos despertar la conciencia, no lograremos despertarnos, seguiremos siendo sistematizados, estructurados, seguiremos siendo como robot, como androides, recibiendo órdenes de quienes están en las altas esferas y ya sabemos quienes son los que están en las altas esferas manipulando, manipulándonos, y atrás de los gobiernos quienes están, quienes realmente están detrás de los gobiernos, ¿no? Pónganse a pensar una cosa, si la humanidad realmente despertara y se empoderara, no existiría desigualdad, no habría hambruna, sería todo amor hacia el semejante y viviríamos realmente en una sociedad de armonía, en una sociedad donde haya hermandad verdadera, que es lo importante, que haya hermandad, ¿no? Digo, sin eso, ¿qué somos si no somos hermanos? ¿Vamos a estar todo el tiempo peleándonos y matándonos entre nosotros? es irracional, es siluáfico y es primitivo, debemos co-crear una cultura de paz, de amor y de conciencia sobre todo, ¿y cómo creamos una cultura de paz, amor y conciencia sobre todo? Brindándonos, brindándonos a nosotros mismos y a los demás, dejando el ego y el egoísmo fuera de juego, bloqueando las energías negativas e interferencias que llegan por los medios de comunicación, que si uno se pone a pensar qué es lo que más promocionan los medios de comunicación, sobre todo los informativos, también nos hacen todo un lavado del cerebro para que tengamos miedo, porque el miedo es control, el miedo nos manipula y nos controla, o sea, si somos una sociedad temerosa, seremos fáciles de dominar, seremos fáciles de controlar y así no despertaremos tampoco, porque nos inculcan el miedo que tenemos que aferrarnos a creencias, que tenemos que aferrarnos a lo que dice la televisión, a lo que dicen los informativos que desinforman realmente, no informan, muestran todo negativo, cuando pasan miles de cosas en el mundo positivas, muestran lo peor, porque vende, vende y es negocio, o sea, es todo un es todo un un programa creado, todo un plan creado por estas agendas oscuras para manipularnos, para controlarnos y para que no despertemos realmente en conciencia, este plan tiene miles de años ya funcionando en la tierra y ha funcionado con éxito, porque realmente si nos remontamos a los tiempos antiguos las guerras védicas digo, la luz no ganó ganó la oscuridad porque seguimos dormidos pero ya es tiempo que la luz venza ¿cómo hacemos que eso suceda? empoderándonos creyendo en nosotros mismos yendo dentro de nosotros y ver la divinidad dentro de nosotros buscamos en templos buscamos en iglesias en sinagogas en mezquitas lo que hay está ahí dentro nuestro la divinidad levanta una roca y ahí está la divinidad y levanta ve a un hermano y ahí está la divinidad adentro nuestro no está afuera ¿por qué siempre tenemos que buscar afuera lo que tenemos por naturaleza dentro de nosotros? incluso en su mensaje los hermanos mayores los androvedanos con los cuales es contactado nos ven como seres divinos ven a la humanidad con un gran potencial pero que lo está desperdiciando en conflictos en innecesarios en egos innecesarios en vez de unir estamos desuniendo ¿por qué? porque no creemos en nosotros hay gente que cree y hay gente que está despertando y hay gente que está empoderándose y entendiendo el mensaje de los hermanos que es el empoderamiento en la divinidad nuestra ¿sin empoderamiento? ¿qué somos? si no creemos en nosotros si no creemos en nuestra propia divinidad ¿qué nos queda? no nos queda nada manipulación seguir en la matrix alimentando a estos eventos oscuros con sufrimiento temor dolor angustia y todo eso y nos lleva a que la gente tenga miedo y tenga más y sea más controlada en la antigüedad por ejemplo grandes bibliotecas se han prendido fuego donde tenían el conocimiento ancestral de todos estos seres que habían llegado de las estrellas hace miles de años se quemó la biblioteca de Alejandría grandes bibliotecas se han quemado en la antigua actualmente nomás en el museo de Irak fue totalmente destruido y saqueado porque guardaban secretos muy valiosos para la humanidad ahí dentro que nos esconden las élites porque no quieren que despertemos quieren seguirnos manteniendo en esa mentira quieren que sigamos consumiendo su mentira su basura de alguna manera y eso es lo que intentan hacer y lo están logrando y hace miles de años lo han logrado controlar nuestras mentes para que no seamos libres pensadores una sociedad libre pensadora no le sirve por el hecho de que si somos libres pensadores va paso a paso esto paulatinamente si somos libres pensadores y no nos dejamos manipular nos rebelamos contra el sistema en el cual estamos y el sistema por ende cae cae porque pierde poder porque nosotros mismos no le estamos cediendo energía ni poder al sistema el sistema se desmorona los parámetros del sistema se desmoronan toda la matrix se desmorona y eso no le sirve a los élites ni a los gobernantes bueno espero que les haya gustado este mensaje y les mando un abrazo y tenemos que despertar nuestra conciencia y empoderarnos en nuestra propia divinidad un abrazo fraterno saludos el camino de todos en realidad el camino hacia la luz hace un despertar de conciencia verdadero la humanidad está atravesando grandes cambios a nivel físico de la tierra a nivel magnético de los polos a nivel personal individual de cada ser humano estamos cambiando nuestro nivel molecular está cambiando nuestra vibración está cambiando la dualidad se está acentuando un tema que es muy relevante e importante que está dentro de la agenda oculta de la agenda illuminati la agenda oscura de estos seres que han venido a corrompernos manipularnos y controlarnos controlar nuestras mentes pero así tener el poder absoluto sobre nosotros y de esa manera poder desviarnos de nuestro centro de nuestro camino que tiene que ser hola amigos muy buenas tardes estamos compartiendo con ustedes lo que es una nueva emisión de este canal de youtube que está comenzando sobre los temas paranormales de interés temas relevantes espirituales temas que van más allá de de lo que vemos a simple vista el mundo super sensible o super sensitivo que va más allá de nuestro nivel de conciencia que solo algunos pocos han alcanzado a percibir ese mundo sutil esas manifestaciones energéticas aquí hablaremos trataremos temas que abarcan relevancia e importancia que tienen correlación exacta con nuestros hermanos del cosmos también y como también con con la actualidad de lo que está pasando en el mundo y a que se debe que hayan diferentes cambios climáticos a que se debe de que haya tanta dualidad en este planeta ¿no? tantos conflictos tantas guerras y enfermedades nuevas que aparecen ¿no? también denunciando la presencia de de los chemtrails los aviones químicos que nos fumigan a diario de los chemtrails de los chemtrails de los chemtrails de los chemtrails